Suma Gold Corporation Suma Gold Corporation, a través del área de operaciones mina, ha desarrollado estrategias de mejora enfocadas exclusivamente en el control de la polución y el mantenimiento adecuado de nuestra red interna de vías. Esto referido a los trabajos de riego y construcción de pozas temporales de agua. Para el riego de vías, contamos con 6 cisternas de 5000 galones de capacidad cada una. Estamos organizados estratégicamente en tramos para una mayor eficiencia y cobertura de las zonas. Estas se encargan de regar de manera constante la red de vías de nuestra operación, así como las vías de los caceríos de influencia directa e indirecta. Es importante recalcar que el agua utilizada para estos trabajos procede exclusivamente de las lluvias y también de las aguas tratadas por parte del área de procesos, las cuales son almacenadas en nuestras pozas temporales. Complementando este trabajo, se han construido tres pozas con un total de 6.400 metros cúbicos con el objetivo de tener un control interno de reservas de agua cercanas para la mejora de los tiempos de riego de las cisternas y permitiendo atender zonas importantes como el Tajo, proyectos y liciliación. Con esta acción, hemos logrado mantener diariamente un riego constante, evitando la polución que se genera, sobre todo en esta época de verano. Como área de operaciones mina, continuaremos aportando al crecimiento de Sumagol Corporation, innovando e implementando estrategias de mejora con la visión de llegar a ser una minera de clase mundial.